Se decidió así y se decidió así porque está bien, como dije. Nueva y fuerte controversia tras el Argentina-México con Leo Messi como protagonista. Quizá nos acelerábamos un poquito y no encontrábamos el momento justo. Y es que se ha alzado una voz autorizada en México que ha remetido contra el crack de Rosario. Tampoco está arriba y ya nos empezamos a desordenar. Y es que después de la victoria de Argentina ante México en el Mundial de Qatar, se ha filtrado un vídeo muy controversial donde se observa a Leo Messi supuestamente patear la playera de la selección mexicana en los vestuarios en medio de los festejos de la selección albiceleste. Las imágenes se han vuelto virales y la acción de Messi ha desatado toda clase de comentarios en redes sociales, muchos de ellos criticando la actitud del astro sudamericano. A la controversia se sumó el pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien amenazó a Messi por sus recientes acciones. Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera. Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeta a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país, de Argentina, hablo de Messi. Por lo que hizo, escribió a través de una serie de tweets. En su último partido de la fase de grupos argentina, se medirá ante Polonia. Ambas selecciones pelean por el liderato y mucho estará en juego. Los polacos son líderes con 4 puntos, mientras que el albiceleste cuenta con 3. Aquí podéis ver el gesto de Leo Messi con la camiseta de Canelo Álvarez, el boxeador mexicano, que dice lo siguiente. Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Porque refiriéndose a Leo Messi. Vamos ahora a hablar del comentario y de la anécdota sobre Leo Messi y Enzo Fernández. Goleador también en el partido contra México. Como todos recordamos, en el año 2016, Leo Messi sorprendió a todos al anunciar, tras perder la segunda final ante Chile en Copa América, que dejaba la selección argentina. Aquello fue un terremoto para el país sudamericano y aunque finalmente no se dio, removió los sentimientos de todos los futboleros. Uno de ellos fue Enzo Fernández, que solo tenía 15 años en aquel entonces. El jugador del Benfica marcó ante México el 2-0 a pase del 10, al que le escribió en Facebook una carta para que reconsiderase su decisión. ¿Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano? ¿Cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo a darnos cuenta que no sos el responsable del enojo que nos provoca perder? Así comenzaba el relato en Facebook del joven Enzo Fernández. Hace lo que quieras, Leonel, pero por favor, pensa en quedarte. Juga para divertirte, que cuando te divertís no te das una idea de lo que nos divertimos nosotros. Así finalizó el jugador, quien al final se llevó el alegrón de que Messi siguiera en la albiceleste, donde seis años después construirían juntos un gol en un Mundial. Por tanto, siguen los ecos del histórico Argentina-México del Mundial de Catar.